Más, un minutito o dos. Hola, Ken, buenos días. ¿Se escucha bien el micrófono? Hola, Alfa, buenos días. Sí, te escuchamos fuerte y claro. Ay, qué bueno. Tenía un poquito de tema ahí porque les estaba poniendo una música, pero no se escuchaba. Sí, vi. Me hizo falta escuchar la música tan bonita que siempre ponen al inicio del seminario. Sí, la verdad es que, digo, sí la puse, pero más bien no se escuchaba. No sé aquí qué pasó con mi micrófono, pero lo bueno es que sí se escucha por lo menos mi voz. Es lo importante, correcto. Sí. Pues mira, ya estamos dando todavía accesos. La verdad es que ya es que todavía antes de iniciar formalmente ya la sesión, ya teníamos en espera algunas personas, entonces todavía ahorita se siguen conectando. Damos un minutito más y ya empezamos. Muy bien, perfecto. Listo. Pues les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar de hoy, que como bien ya habrán visto que es con Akivo John Céspedes, que es el experto aquí de la marca. Y el día de hoy vamos a estar, bueno, le pusimos que es la parte 2 del webinar que tuvimos a inicio de mes, que fue acerca del Ramson World. En este primer webinar, si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo o incluso de estar participando con nosotros en el webinar, se pudieron dar cuenta que al final ya de la sesión nos solicitaban una demo y también tener continuación de este mismo programa, agregándole la parte de recuperación. Entonces, pues bueno, para que no nos quedemos con dudas y podamos tener completa la solución, es por eso que estamos aquí el día de hoy. Les damos nuevamente la más cordial bienvenida a los últimos que se estuvieron conectando. Como saben y como podrán ver, la sesión se está grabando en este momento para que también ustedes la puedan ver nuevamente en nuestra página de YouTube. En un momento les pongo yo el link para que también lo puedan estar ahí reproduciendo nuevamente. Y bueno, cualquier duda o comentario, aquí tenemos a John para que nos pueda estar apoyando. Entonces, John, ¿empezamos? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar por acá entonces. Bueno, ya conocen a AlphaTorris y a mi persona. Ya hemos tenido el placer de tener varias sesiones. Entonces, como saben, John Céspedes, el Channel Manager de NACU, y con nuestra representante de Storage and Parts, AlphaTorris Product Manager. Muy bien, bueno, este es el programa que vamos a tener. Entonces, vamos a, como normalmente, hacer una breve introducción de NACU. Quiero mostrar, ¿verdad? Por qué NACU usa una solución confiable y accesible, que es básicamente lo más importante de una solución, ¿verdad? Que tenga un nivel de seguridad alto y un buen costo para que sea accesible. Vamos a ver las novedades de la versión 10.7, como repaso y también para los que no tuvieron oportunidad de estar en el seminario anterior, para que puedan ver las nuevas versiones. Igual, ponerse al día con el último seminario. Y al final, bueno, luego de hablar sobre la protección contra ransomware, vamos a ver la demostración en vivo, en la que vamos a llegar, en este caso, a lo que sería hacer la recuperación, que realmente no es muy distinta a una recuperación normal, ¿verdad? Sin embargo, estos archivos van a estar inmutables, ¿verdad? Y bueno, al final, como es común, vamos a hacer una sesión de preguntas para evacuar cualquier duda que puedan tener. o que surja durante la misma demostración. Muy bien, la ventana de chat va a estar activa, ¿verdad? Entonces, simplemente hagan sus preguntas ahí para responderlas al final de la demostración. Y bueno, entonces, aquí vamos a comenzar por un poquito de aquí, ¿verdad? Como sabemos, fue una empresa fundada en el 2012 en el estado de Sparks, Nevada. Y ahorita contamos con más de 200 empleados para poder ayudar a nuestros más de 23,000 clientes pagos en más de 173 países. En la última vez teníamos 166 países. Entonces, hemos tenido una expansión de... 7 países más, ¿verdad? En este mes. Contamos con más de 7,000 socios de canales en todo el mundo. Y se está trabajando arduamente para seguir teniendo mayor expansión a nivel global. ¿Verdad? No sé si les había comentado anteriormente. En Aquivo tiene oficinas en Europa, en el estado de Asia, tanto como en Europa, ¿verdad? Valga la redundancia. En Ucrania y alrededor tenemos varios compañeros que laboran para, de nuevo, dar un servicio globalmente. Y yo, bueno, que estoy en Centroamérica para asistir, en este caso, nuestro mercado latinoamericano. Como sabemos, aquí es una protección especializada en protección de datos y recuperación ante desastres. Por lo que nos ayuda a ser innovadores y también líderes en el mercado, ya que este es nuestro enfoque único, ¿verdad? Bueno, acá vamos a ver a alguno de los socios para hacer todo esto posible, ¿verdad? Aquí usan una solución unificada con el fin de proteger toda la infraestructura de datos. Desde las pymes, las empresas más pequeñitas, hasta las empresas más amplias. Para esto tenemos sociedades con las tecnologías de mayor relevancia en el mundo. Como VMware, Microsoft y Nutanin-CHP para respaldar sus entornos de máquinas virtuales. También podemos respaldar instancias de Amazon S2 y enviar respaldos a la nube de ellos. Podemos también respaldar servidores físicos y estaciones de trabajo, tanto Windows como Linux. De igual manera, podemos enviar respaldos a la nube de Wasabi, igual que la de Amazon, como mencioné. Y si hablamos de dispositivos NAS con Nakivo, bueno, somos la única solución, y esto es importante, de que solo Nakivo puede desplegarse de manera nativa en los dispositivos NAS. ¿Verdad? Se puede encontrar Nakivo en la tienda de Kiona, por ejemplo, bajarlo, instalarlo inmediatamente, empezar a hacer sus discos, perdón, sus backups directamente al disco del NAS. Así sobrepasamos el protocolo SIFS y NFSER, lo cual termina o se traduce en un respaldo más rápido, ya que el respaldo es más directo. En pocas palabras, podemos usar nuestros dispositivos NAS como nuestro appliance de respaldo, lo cual es sumamente cómodo. Bueno, también contamos con integración con appliances de duplicación y también con appliances como la de DEL EMC, HPE Store Ones, NEC Hydra Store, que son las appliances de duplicación, y también contamos con integración con otros dispositivos de storage como HPE Nimble Storage y HPE 3-PAR. Hay clientes que compran estas tecnologías apartes para incrementar la eficiencia de sus respaldos y de su entorno de backup, por lo que con Nakivo tenemos esta compatibilidad. Bueno, si tienen clientes que ya tienen estos dispositivos, podemos invitarlos a usar Nakivo, sabiendo que van a poder tomar ventaja de ellos, ¿verdad?, de estas tecnologías. Por ejemplo, si usamos HPE Nimble Storage, lo que pasa es que Nakivo va a tomar los snapshots para hacer los respaldos del storage de HPE Nimble o de HPE 3-PAR, y así no estamos tomando estos snapshots del entorno de producción, ¿verdad? Entonces, al final se traduce en una mayor eficiencia en general. Bueno, vamos a continuar y ver por qué Nakivo es la solución más confiable y asequible, ¿verdad? Sin embargo, lo que más nos gustaría tener enfoque en es en la parte más importante, ¿verdad?, fuera de lo accesible, fuera de lo cómodo que es Nakivo en costo. Normalmente somos 50% más accesibles que los precios de las competencias, pero el enfoque principal es la confiabilidad, ¿verdad?, tener la paz y seguridad de que nuestros datos van a estar bien respaldados y que la empresa que usen aquí va a tener la continuidad esperada para resumir operaciones, inclusive en los peores casos, ¿verdad? Se estima que de una pérdida de datos significante, el 94% de las empresas no logran recuperarse y terminan cerrando. Un 54% cierran inmediatamente, un 40% más o menos cierran en los próximos dos años, y un 6% solamente se recuperan con éxito para continuar sus negocios, ¿verdad? He de aquí la importancia de tener un buen sistema de respaldo por si caemos en este margen, ¿verdad?, o en este porcentaje. Aquí esto va a implicar en, si estamos en el 94%, que no va a poder recuperar su compañía, ¿verdad?, después de tantos esfuerzos, tanto trabajo y demás, perderlo todo por no tener una solución confiable, ¿verdad? O podemos estar en el 6%, que se va a recuperar sin mayor problema, ¿verdad? Entonces, bueno, acá podemos ver cómo un activo está calificado en Garnet Pro Insights, ¿verdad? Pero vamos directamente a la página un momentito para mostrar esto, para que no sea solo John, ¿verdad?, que lo está diciendo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá. Esto es muy importante, nos gusta mucho, porque estos son los usuarios, ¿verdad?, es la gente que está usando una queue, los técnicos que están utilizando la herramienta día a día, que ya han hecho recuperaciones y demás, entonces es la calificación más válida o de mayor importancia. Vemos cómo tenemos 94%, 97% de recomendación por los clientes, ¿verdad?, contra un 92% contra BIM y un 84% contra Acronias. Me parece que en México, BIM y Acronias quizás han tenido un poquito más de exposición, ¿verdad? Por lo que quizás tienen más clientes en el área de momento, sin embargo, en la queue podemos ver claramente que tiene un mejor rating en todo. No solo en general, sino en todo, punto por punto, lo más importante es seguridad, ¿verdad?, ¿verdad? Lo fácil que es de usar, ¿verdad? Lo fácil que es de instalar y demás. Entonces, todas las herramientas están para realmente acaparar los clientes, tanto de BIM como de Acronias, además que tenemos ofertas especiales para clientes que estén con ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que estamos trabajando actualmente, ¿verdad? Van a haber eventos que se van a venir en vivo, en los que van a estar invitados también. Todo con el fin de posicionar a Anakibo mejor en México, ¿verdad? Y, bueno, en toda Latinoamérica también. Y dar una mayor exposición, ¿verdad? O sea, nuestro gol es que Anakibo sea mayor que BIM, mayor que Acronias, tenga mayor conocimiento en un futuro cercano, ya que todo el potencial está, las herramientas están, ¿verdad? Y, bueno, nada más hay que seguir trabajando en ello, pero es la expectativa y lo que podemos esperar, ¿verdad? Acá vemos algunas de las marcas principales de Anakibo. Esto es muy importante también porque, bueno, son compañías gigantescas, ¿verdad? Son compañías que no se van a arriesgar a perderlo todo por ahorrarse unos poquitos de dólares mensuales o anuales, ¿verdad? Bueno, lo digo poquito de dólares porque para ellos la diferencia de precio puede ser insignificante, ¿verdad? Con la cantidad de ingresos que pueden tener estas empresas, pero algo que no van a arriesgar son los datos, ¿verdad? Es valioso para Anakibo mostrar a clientes tan importantes que confían en nosotros para respaldar su infraestructura de datos, ¿verdad? Un cliente que no está acá es el ejército de Estados Unidos, pero, bueno, muchos otros más. De hecho, no terminaríamos la presentación si fuera a mostrarlo todos. Otro cliente importante que le menciono es la aerolínea del continente asiático, China Airlines, que es la aerolínea más grande del continente asiático, una de las más grandes también usa, entre muchos otros más. Bueno, continuando, también, ¿de qué nos sirve un buen sistema, verdad? Si no tenemos el soporte adecuado, ¿verdad? Por más conocimiento que tengamos, tarde o temprano vamos a ocupar ayuda en algún procedimiento, por lo importante contar con ese soporte. Quizás en el momento de que ocurra alguna emergencia y ocupemos recuperarnos de manera inmediata, quizás ocupamos ayuda para hacerlo, Anakibo va a estar ahí para ayudarles. Tenemos un soporte 24-7, ya sea por teléfono, por chat o por e-mail, ¿verdad? Simplemente nos contactan y nosotros les llevamos de manera inmediata para ayudarles a ejecutar su recuperación, ¿verdad? Anakibo le brinda soporte, quiero que lo sepan, de 360 grados. No solo en el caso de alguna emergencia, sino también, digamos, que están negociando, en caso de socio, negociando con algún cliente o un cliente final quiere ver cómo se ejecuta una recuperación de sitio de principio a fin. Ustedes nos contactan, agendamos una sesión con uno de nuestros ingenieros de preventas y le mostramos todo, desde la instalación, desde cero, en cualquier entorno compatible, hasta correr el respaldo, ejecutar una tarea de recuperación para hacer el escenario de... o la capacitación, ¿verdad? De cómo se hace. Y hasta lo más amplio, como mencioné, una recuperación de sitio, todo lo hacemos de manera gratuita. No tienen ni que ser clientes de Anakibo, no tienen ni que ser socios en el momento. Quizás están considerando la opción y quieren repasarla. Nosotros estamos dispuestos a guiarlos de la mano, ¿verdad? En todo el proceso y responder cualquier duda. De nuevo, todo de manera gratuita. Le dejamos la sesión o el trial de pruebas instalado y ya configurado para que puedan ejecutar sus tareas y trabajos, ¿verdad? Y básicamente salirse de cualquier duda, probando la herramienta en vivo. El trial de Anakibo, les comento, no tiene ninguna limitación, por lo que van a poder experimentarlo todo. Bueno, estos son algunos de los reconocimientos de Anakibo. Bastante importante también, ¿verdad? Ver cómo Anakibo ha sido reconocido como una empresa líder a nivel mundial. Tuvimos el premio de oro de los prestigiosos premios The Best of VN World of World en el 2018. Fuimos finalistas en el 2020 y hemos sido líderes o calificados como líderes también en distintas categorías de otras compañías que se dedican a los ratings de soluciones, ¿verdad? Bueno, continuando acá, ahora vamos a repasar lo que sería en las novedades de la versión 10.7 con Anakibo. En esta versión incluimos cositas bastante interesantes y nuevos respaldos a las nubes, también a distintas nubes. Ya que es algo bastante popular hoy en día, ¿verdad? Tener los respaldos en la nube, ya sean copias, ¿verdad? O quizás para poder cumplir la política de respaldo 3.2.1. Entonces, tenemos distintos puntos o distintos repositorios, ¿verdad? En distintas ubicaciones. Entonces, bueno, la primera novedad es la integración con Azure Blob. Así podemos enviar respaldos y copias de respaldos de manera directa hacia Azure Blob o, en otras palabras, el almacenamiento de nubes de Microsoft. Vamos a contar con la opción de recuperación instantánea para recuperar máquinas completas o hacer una recuperación granular, ya sea a nivel de objetos, de aplicaciones, de archivos o para recuperar lo que necesitemos directamente desde la nube. Algo muy importante es que los repositorios en Azure Blob cuentan con la opción de la inmuntabilidad para protegerlos contra el ransomware. Podemos también usar la tecnología de automatización como las reglas de políticas y las cadenas de trabajo para crear y enviar los respaldos a Azure Blob de manera automática e incluso para generar recuperaciones y así ahorrarnos también tiempo significante, ¿verdad? A través de la automatización y no tener que estar ahí manualmente haciendo las tareas, ¿verdad? Otra novedad es la integración con la nube de Backblaze P2. Backblaze es conocida por ser una plataforma de almacenamiento en nube segura, escalable y accesible. Cuenta con precios muy competitivos, de hecho, muy similar a las capacidades que brindamos con Azure Blob. Vamos a contar con la opción de recuperación de máquinas completas o hacer una recuperación granular, de nuevo, a nivel de objetos, de aplicaciones, de archivos o para recuperar lo que necesitemos en cada caso directamente desde la nube. También vamos a contar con la protección anti-ransomware para que los datos no puedan ser descriptados o modificados de ninguna manera. Vamos a tener la capacidad de usar reglas de política y cadenas de trabajo de la misma manera para automatizar el proceso de respaldo y también de recuperación. También contamos ahora con la compatibilidad con Microsoft Teams. Entonces, al añadir el soporte para respaldo a Microsoft Teams, básicamente brindamos un soporte completo al entorno de Microsoft 365. Desde versiones anteriores, brindamos respaldo a Microsoft Exchange Online, OneDrive for Business, SharePoint Online Data y también de Microsoft Groups. Entonces, ahora terminamos agregando Microsoft Teams. Vamos a poder proteger sus recursos de Teams en posibles eventos de pérdida de datos, como en caso de eliminaciones accidentales o ataques de ransomware. También van a estar protegidos. Los respaldos de Teams son enviados a un repositorio local y los usuarios van a poder restaurar todo su Teams completo o también tenemos la opción de recuperar artículos específicos de manera granular, ya sean canales, posts, archivos o tabs en su ubicación original o en un Teams de instinto también. En esta versión también hemos incluido ahora la mejora para los respaldos que enviamos a la nube de Wasabi. Y esta mejora es poder aplicar la inmutabilidad o en otras palabras, la protección contra ransomware. Ya antes podíamos enviar respaldos a Wasabi, pero no se podían proteger contra ransomware. Ahora con esta versión sí se van a poder proteger para que el ransomware no pueda cifrarlos, no lleguen a ciberataques contra ellos. Y a la vez vamos a tener estos respaldos disponibles para efectos de recuperación. Cuando hablamos del ransomware de Nakibu, estamos hablando de que los respaldos van a ser intocables. No hay mejor protección, simplemente no se van a poder modificar, van a estar completamente seguros y siempre, digamos así, a la punta de sus dedos o al alcance de su mano para recuperarlos. Muy bien, entonces, continuando, tenemos también, perdón, tenemos el seguimiento de cambios nativos de Microsoft 365. Quizás lo conozcan como Microsoft 365 Change Tracking. Se puede decir que es un sinónimo al CBT de VMware o Change Block Tracking. Lo que hace específicamente es que en vez de cobrir un escaneo completo de todos los datos en cada cadena de trabajo incremental de Microsoft, Nakibu va a usar esta función para procesar solo los datos que han sido cambiados desde el último respaldo. Y bueno, como podemos saber, los respaldos más rápidos y cortos se traducen a la carga en nuestro ambiente de producción y también en una reducción en el tiempo que vamos a llevarnos acá, llevando estas tareas acá. Muy bien. Bueno, la última función, o mejor dicho, la última mejora que vamos a repasar en la versión 2.7 es el dashboard mejorado. Esto para brindarle a los usuarios información crítica y los datos más importantes sobre su infraestructura de protección de datos. Entonces, en el dashboard vamos a poder monitorear los trabajos de respaldo, trabajos de replicación, actividades de recuperación, al igual que vamos a poder monitorear los componentes claves de la solución, como serían el repositorio o los repositorios, mejor dicho, los transportadores y demás artículos. En el dashboard nuevo también se incluyó una nueva barra, una barra de resumen, notificaciones y también nuevos widgets, todo en un mismo lugar para ayudar a los usuarios a identificar. Entonces, todo lo que sea crítico, lo que sea importante ver, va a estar asumida en el overview dashboard, para que no andemos buscando eventos o quizás notificaciones importantes, sino que todo va a estar ahí al alcance del ojo, a primera vista. Esto ahorita lo vamos a ver en la demostración en vivo, cómo se ve el dashboard. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito más sobre la protección contra ransomware, que aquí ahorita ya lo ofrecemos para muchos destinos, para múltiples destinos, ya que esto se aplica a niveles de los repositorios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en qué repositorios es compatible el ransomware y realmente qué implica, ¿verdad? O qué beneficio nos brinda la protección contra ransomware. Bueno, primero que nada, los beneficios que nos brinda aplicar la inmutabilidad a nuestros repositorios son los siguientes. Los datos almacenados dentro del repositorio van a estar protegidos de ciberataques y de ransomware. No van a poder ser cifrados, no se van a poder borrar por accidente, de hecho que ni siquiera un superusuario va a poder borrar o modificar estos archivos, ¿verdad? No se pueden modificar ni queriendo hacerlo uno mismo menos por accidente, ¿verdad? Entonces, si lo resumimos, los repositorios inmutables van a estar intocables, no se va a poder hacer nada con ellos, más que usarlos para efectos de recuperación, ¿verdad? En Acronis cuentan con un método de ransomware, ¿verdad? Que está haciendo como un traqueo de que si es posible vernos afectados por ransomware, ¿verdad? Y demás. Pero bueno, con Nakivo vamos más allá, ¿verdad? Con Nakivo no es siquiera necesario estar haciendo este traqueo, ¿verdad? Para estar atentos de que si va a haber un posible evento de ransomware o no, porque al aplicar la protección contra ransomware a estos repositorios va a ser indiferente si llegue un ataque de ransomware o si no llegue porque ya ellos están inmutables, ya están protegidos, ¿verdad? Entonces, básicamente ya están seguros, no hay que hacer nada más, no hace falta tener un diagnóstico o tener más porque en el momento que nosotros le aplicamos la inmutabilidad a estos repositorios no hay nada más que hacer, ya van a estar protegidos, ya podemos tener la certeza del 100% de que vamos a poder recuperarnos de este respaldo en el momento que sea necesario, en cualquier ocasión, ¿verdad? A diferencia de Acronis, lo que hacen es tratar de evitar estos ataques, ¿verdad? O tratar de tener un mejor control contra ellos, pero con un activo lo que hacemos es asegurarnos de inmutarnos, ¿verdad? Para ya estar protegidos. Muy bien, ahora vamos a ver también algunas herramientas de automatización para mejorar la protección contra ransomware de una manera eficiente sin tener que estar llevando mucho tiempo ejecutando estas tareas y demás. Mientras que aplicamos la regla de respaldo 3-2-1. La regla de respaldo 3-2-1 consiste en tener al menos tres copias de los respaldos, dos almacenados en distintas ubicaciones, puede ser dentro del sitio y al menos uno almacenado fuera de sitio. Podemos usar lo que son las cadenas de trabajo para automatizar todo este proceso. Entonces, se van a crear los respaldos, luego se van a crear copias de los respaldos y luego se van a enviar estas copias de los respaldos a distintas ubicaciones y de nuevo todo de manera automática. Así estamos incrementando nuestra seguridad con distintas capas de protección y podemos hacerlo de una manera muy eficiente de nuevo con las herramientas de automatización y así nos ahorramos tiempo valioso que podemos invertir en otras tareas. Muy bien, ahora vamos a ver los destinos en los que podemos aplicar la imbutabilidad. Bueno, como recién mencioné, se está trabajando de una manera muy constante y con un muy buen enfoque en lo que es la protección contra ransomware. De modo que en esta nueva versión se incluyeron tres nuevos destinos en los que se puede aplicar la protección contra ransomware. entonces podemos desplegar Nakivo como una plana virtual en un entorno de VMware o como una imagen de máquina de Amazon preconfigurada y con la inmutabilidad ya incorporada. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que la inmutabilidad ya va a ir aplicada en todos los respaldos que hagamos en este caso. No tenemos que configurarla, no tenemos que decidir quiero que sea inmutable o no, sino que automáticamente ya todos estos respaldos van a estar inmutables. De nuevo, esto es cuando desplegamos la solución de Nakivo como parte de una plana virtual de VMware o Nutanix o como una imagen de máquina de Amazon en Amazon S2. También podemos aplicar la inmutabilidad en repositorios locales basados en Linux esto incluye respaldos alojados en numerosos dispositivos TAS ya que ellos suelen correr en un sistema operativo Linux como sería QNAP o Synology por ejemplo. Ahora también podemos hacer inmutables todos los respaldos que enviamos a las nubes con la que tenemos una sociedad como por ejemplo la nube de Amazon S3 con el habilitando el object lock de S3 para asegurar que los datos no puedan ser modificados. las otras nubes serían la nube de Wasabi la nube de Backplace B2 y la nube de almacenamiento de Microsoft conocida como Azure Blob. Entonces podemos con certeza decir ahora que contamos con más de ocho destinos para almacenar datos protegidos contra el ransomware así brindamos mayor flexibilidad y podemos brindarle esta protección a numerosos clientes ya que cada uno tiene sus distintos métodos de backup y bueno ahora vamos a ver cómo se aplica la inmutabilidad en la Q por lo que vamos a continuar con lo que sería la demostración en vivo se me van por acá un segundito voy simplemente a abrir lo que sería el sistema y que que se aplica Gracias. Te dejamos de escuchar. Ah, ok. Disculpa, disculpa. Tenía el mute activado en el audífono, perdón. Ah, ya. Listo, ya volviste. Gracias. Muchas gracias por avisarme, perdón. Ok. Entonces, decía, mientras nada más me voy a ir a los labios y no me oían, que vamos a ver un repaso acá del overview dashboard antes de comenzar a hacer el respaldo y aplicar la inmutabilidad, ¿verdad? Entonces, acá en el overview dashboard tenemos la información crítica a la vista del ojo. Como vemos, acá están los hichos. Decía que espero, bueno, nunca vamos a tener tantos hichos, ¿verdad? Esto es que es una prueba, una instancia de pruebas. Y bueno, acá para mostrarles cómo se podrían ver, ¿verdad? Acá podemos darle dismiss. Van a ver hichos que podemos darle dismiss y van a ver unos que no podemos ignorar. Acá tenemos un filtro, ¿verdad? Categoría. Trabajo, cimentario, ¿verdad? Para poder llegarle al error directamente. Acá es si podemos ignorarlo o si son errores que no se pueden ignorar, ¿verdad? Si son necesarios de atender. Errores o alarmas. Fecha también. Bueno, entonces básicamente para filtrar. Podemos solicitar soporte en esta ventanita inmediatamente. Ponemos nuestro correo de contacto. Podemos agregar screenshots, ¿verdad? O pantallazos o cualquier documento que sea pertinente. Agregar una descripción del problema. Acá le damos include main database para que se envíen básicamente los logs a nuestro equipo de soporte y ellos puedan repasar de esto de una manera detallada internamente y brindar la mejor solución. También vamos a contar con una ventanita de chat ya que estamos hablando de soporte. Vamos a contar con una ventanita de chat. Creo que va a estar acá en los jobs. Ah. Ah, acá está en la parte de abajo. Chat with us. Para tener un chat en vivo inmediatamente dentro de la misma aplicación, ¿verdad? Haciendo la comunicación con soporte conveniente. Bueno, en el Orbit dashboard tenemos acá esta barra de menú que les comento durante la presentación. Los trabajos, podemos verlos de manera específica. Bueno, ahí le di clic a jobs, ¿verdad? Y nos trae para acá. Que tenemos acá dos trabajos. Si le damos al de Microsoft 365 Backup Job. Vamos a ver que fue ejecutado con éxito, successful. Acá vamos a ver el horario. Corre una vez. Una vez al día, de viernes, de lunes a viernes, perdón. Acá vemos que se hizo un backup de Microsoft Teams. El destino del repositorio. La... La velocidad en la que se transfirieron los datos. La cantidad de datos que se transfirieron. Si hubo algún evento durante el respaldo, ¿verdad? Alguna notificación. Acá, bueno, nos está diciendo, se completó. ¿Verdad? Se tardó un minuto. ¿Verdad? Si hay error o cualquier evento, cualquier notificación. Acá nos va a mostrar el transportador que se usó. Igual, si vamos al otro trabajo. Para todos los trabajos de respaldo, vamos a tener esta información disponible. Vamos a volver al overview dashboard. Y vamos a poder ver acá que también podemos monitorear a los transporters, repositorios. Estos son cuando hacemos o habilitamos el monitoreo para la infraestructura de VMware Vsphere. ¿Verdad? Podemos tener visibilidad y acceso al rendimiento de las máquinas virtuales de VMware Vsphere. Ver tanto el uso del disco duro. Como el CPU. Ver la historia. Al de uso y demás. Actividades. Si hay alguna actividad relevante. Acá la podemos ver. Y acá tenemos un resumen básicamente general. ¿Verdad? La agenda. La agenda de nuestros respaldos. La velocidad. En la que se ejecutaron. ¿Verdad? Por fecha. Trabajos en total. Verdad. Si están corriendo. Si han fallado. Si fueron detenidos. Si no se han ejecutado. Que ya se ejecutaron con éxito. Estadísticas de los trabajos. Repositorios. Tamaño del respaldo. O de los respaldos. Verdad. Lo que se ha tomado. Acá por fecha. Tenemos los transportadores. Verdad. Ahorita nos salen tres en stand-by. Y uno que es inaccesible. Entonces podríamos revisar. Verdad. Ok. Tengo un transportador inaccesible. Voy a ir a mi inventario. Y ver por qué. Trabajo. Verdad. Si están en proceso. Si están agendados. Trabajo de los transportadores. Trabajo de los transportadores específicamente. Y el total de almacenamiento de backups. Ok. Acá dice cuánto está libre. Y cuánto se ha hecho. Y los eventos también van a estar acá. En la parte de abajo. Entonces. Este es el overview dashboard. De nuevo. Para poner a la vista del ojo. Información más importante. Verdad. Ahora. Vamos a ver. Me gustaría mostrar acá brevemente. En los settings. Para darles una idea general. Ya hacer una demo en vivo. Un poquito más completa. Vamos inclusive a ver. Sobre la configuración de Nakivo. Verdad. Entonces en settings. Primero tenemos los email settings. Acá vamos a poner nuestro. Correo. Verdad. Encryption. Si queremos encriptarlo. Verdad. A la hora de enviar estos correos. Este. Podemos enviar un correo de prueba. Para confirmar que haya. Ha sido configurado de la manera correcta. Y luego. Podemos acá venir. Y configurar las notificaciones. Y los reportes. Podemos poner un límite. En la frecuencia. En la que son enviadas. Bueno. Acá primero seleccionamos. Y vamos a enviar notificaciones. De precauciones. Y también alarmas. De errores. Ok. Podemos poner un límite. De la frecuencia. Un máximo. De cuántas. Se van a enviar. Por cada tanto tiempo. Acá podemos agregar. Todos los recipientes. De los correos. Que sería. Conveniente. Que reciban. Notificaciones. Acá tenemos. Los usuarios. Y los roles. Podemos darle. Distintos permisos. A cada usuario. Acá están los roles. ¿Verdad? Podemos crear. Ya sea. Administradores. Permisos. Para hacer. Backup. Para hacer. Recuperación. Solo para poder. Mirar. Con Aquivo. También tenemos. La opción. De self backup. Para respaldar. La solución. Como tal. Podemos. Respaldarla. A. Un repositorio. De nuestra selección. O. Podemos respaldar. La configuración. Del sistema. A todos los repositorios. También. Verdad. En caso. De que ocupemos. Recuperar. La solución. De aquí. O en algún momento. Podemos. Vamos a poder hacerlo. También. Tenemos distintas opciones. Para. Esto. Y recuperarnos. De una manera. Rápida. Database. Esto es. Para cambiar. A la base de datos. PostgreSQL. O usar la interna. En Aquivo. Que es. La H2. Que funciona. Muy bien. Esta PostgreSQL. Más que todo. Para empresas. Muy grandes. Para que estén. Incrementando. Bastante. Su infraestructura. De datos. Ok. Muy bien. Me disculpas. Ahorita estoy viendo. El chat. Acá. Que me pusieron. Que no me escuchaban. Qué pena. Pero bueno. Gracias Alfa. Por también. Decírmelo verbalmente. Bueno. Continuando. Tenemos los settings. Del sistema. Verdad. Para poder configurar. Todo más. A nuestro. Gusto. Verdad. Darle un toque personalizado. Ya que hay bastantes opciones. Como pueden ver. Pueden jugar con ellos. En el periodo de prueba. Que es totalmente gratuito. Pueden descargarlo. Y mismo. Si quieren. En laquivo.com. Está la opción. De free trial. Bandwidth trolling. Esto es para limitar. El uso de banda ancha. A la hora de ejecutar. Respaldos. Cuando estamos haciendo. Cada respaldo. Podemos decidir. Si vamos a aplicar. La limitación o no. Podemos también. La marca de nuestra empresa. Los logos. Verdad. Lo que sería. La instancia de enaquivo. Para que cuando entremos acá. Nos salga por ejemplo. El logo de nuestra compañía. Y demás. Y bueno. Por último. Vamos a ver acá. Los tres partes más importantes. Que es el inventario. Acá es donde agregamos. Lo que vamos a respaldar. Verdad. Nuestro entorno. Le vamos a agregar nuevo. Acá tenemos. El entorno virtual. SAS. Cloud. Verdad. Todas las nubes. File share. Entornos físicos. Aplicaciones. O base de datos. Y los storage device. En un entorno virtual. Por ejemplo. Acá podemos seleccionar. La opción correspondiente. Si fueron. Vimware. Visanitor. O un ESXi host. De Vimware. Le ponemos un nombre. Ponemos el hostname. O el IP. Nombre de usuario. Contraseña. Este sería. El puerto. Verdad. En este ejemplo. Y le damos finish. Básicamente. Y ya. Se agrega alimentario. Verdad. Lo que sería. Es. Este. Esa plataforma. Luego. Tenemos los transportadores. Verdad. Que es lo que va a ser la carga. O el trabajo pesado. Que es enviar. Los respaldos. De un lugar a otro. Entonces tenemos distintos transportadores. Y luego. Agregamos los repositorios. Acá brevemente. Les muestro esto. Para no llevar mucho tiempo. En esta parte. Pero. Una vez que agreguemos ya los repositorios. El inventario. Y los transportadores. Podemos ir. Y comenzar a hacer los respaldos. Que es lo que vamos a hacer ahora. Por. Por si quieren. Ok. Muy bien. Entonces vamos a lo que sería. Jobs. Y en Jobs. Es donde vamos a ejecutar. El respaldo. Entonces le daríamos. Create. En este caso. Seleccionamos. So. Vim. Where Vs. For Backup. Job. Acá podemos escoger. Todo el Vcenter. Verdad. O podemos. Maximizar las opciones. Y escoger ya específicamente. Las máquinas. Seleccionamos estas dos acá. Solo para. Para hacer el ejemplo. Ahora vamos a escoger. A dónde vamos a enviar. Estos respaldos. El destino. Verdad. Vamos a usar. Nuestro. Onboard Repository. Es un repositorio local. Por lo cual. Nos va a permitir. Aplicar en mutabilidad. Aquí podemos agendar la tarea. O los respaldos. Verdad. Si queremos que se cobran. Periodicamente. Es flexible. Ustedes. Mencionan. El horario que les gustaría. Y aquí. Estoy seguro. Que lo van a poder modificar. Es totalmente flexible. Y pueden usar el calendario. Para ver también. Los otros trabajos. Que están. En línea. Podemos simplemente. Aplicar aquí. Y correrlo. También en demanda. Continuando. Vemos ahora. Los puntos de retención. Acá. Acá se pueden tener. Hasta 4000 puntos de retención. Ok. Y también es bastante flexible. Mantener un punto de recuperación. Por día. Por 10 días. Un punto de recuperación. Por semana. Por tantas semanas. O también. Por mes. Por tantos meses. O por año. Por tantos años. Acá. La parte importante. A ver ahorita. O notar. Sería la inmutabilidad. Tan sencillo que es. Simplemente. Le damos clic aquí. Y ya. Nada más seleccionamos. Por cuánto tiempo. Queremos hacer. Este respaldo inmutable. Y listo. Podemos hacerlo. Hasta por un año. O más inmutable. Nada más. Una recomendación. A tener en mente. Es que. Recuerden que. Un archivo inmutable. Es intocable. Y si lo ponemos inmutable. Por dos años. Van a ser dos años. En los que va a tomarnos. Espacio en el almacenamiento. Entonces. Si no es necesario. Tenerlo inmutable. Por tanto tiempo. Nada más. Quizás. Hacerlo inmutable. Por el tiempo de vivo. Considerando. Todo eso. Verdad. Y que nos va a tomar. Espacio de almacenamiento. Por ese específico tiempo. Y continuando. Ya tenemos otras opciones. Verdad. Las opciones avanzadas. Acá le ponemos. El nombre al respaldo. Si queremos. Habilitar el. App Award Mode. Que es para proteger. Las aplicaciones. En vivo. Como. Active Directory. Oracle Database. Y demás. Acá tenemos. El método. De VMware CBT Tracking. Que es el. Change Block Tracking. Esto es lo que les mencioné. Antes. Para Microsoft 365. Verdad. Entonces. Básicamente. A la hora de hacer. El respaldo incremental. Se hace de una manera. Más rápida. Si no es VMware. Se puede utilizar. El método. Propietario. De Nakivo. Podemos acelerar. El network. Habilitar la encripción. Si vamos a enviar. El respaldo. Más que todo. Fuera de sitio. Sería importante. Encriptarlo. La verificación. De. La máquina virtual. Es importante. También verificar. Que es válida. Luego de que se ejecutó. El respaldo. Y bueno. Aquí tenemos ya. Unas poquitas. De opciones más. Correr. Pre. Jobscript. O. Post. Jobscript. Que es. Scripts. Previous. Y posteriores. Al trabajo. Y el. Transportador. Recomiendo. Dejarlo. En automático. Nakivo. Siempre va a buscar. El mejor transportador. Para ejecutar la tarea. Y usarlo. Sin embargo. En caso específico. Que quieran. Cambiarlo. Pueden hacerlo. Ustedes. Manualmente. Acá ya le damos. Finish. Finish. Perdón. Finish and run. Y ya se. Comienza. Hacer el respaldo. Bueno. Vamos a darle acá. Cancelar. Y vamos a proceder. Ahora. Con lo que sería. La recuperación. Ok. Entonces. Con aquí. Tenemos distintos métodos. De recuperación. Tenemos recuperación granular. Ya sea. Para archivos individuales. Para objetos. De Microsoft Exchange. Objetos. De SQL Server. Active Directory Objects. ¿Verdad? Objetos de Active Directory. También tenemos. Recuperación. Recuperación. De objetos. Podemos exportar backups. Acá está la recuperación de Microsoft 365. y también podemos hacer una recuperación completa. ¿Verdad? De una máquina física. A través de Flash VM Boot. O también podemos recuperar. Una máquina virtual completa. Desde el respaldo. Hagamos un ejemplo. con individual files por acá. Para ver las opciones que nos va a dar. Muy bien. Acá tenemos la opción de ver por trabajos y grupos o por repositorios de backup. De respaldo. Acá tenemos, bueno, dos respaldos que se han hecho. Que es el Microsoft 365 Backup Job. Y también tenemos el respaldo de una máquina física. Esto fue un respaldo full de una máquina física. Vamos a hacer un ejemplo de cómo sería recuperar una máquina física. Podemos seleccionar el servidor en el que la vamos a recuperar. Podemos bajarla al buscador o enviar por correo. O podemos recuperarla a un file share. ¿Verdad? Acá simplemente vamos a especificar el path. Pondríamos los credenciales. El nombre de usuario. La clave. Y también tenemos opciones avanzadas. Si gustaramos usarlas. Opciones avanzadas de mount o monte. Sería básicamente. Ok. Bueno, acá ocuparía poner. Lo que sería el servidor. ¿Verdad? Para poder proceder. De manera adecuada. Entonces, hasta acá podemos llegar con este específico ejemplo. Del Windows Physical. Ok. Acá podemos ver que estamos viendo por lo que sería por repositorios. ¿Verdad? Entonces, estamos viendo los respaldos en estos repositorios. Este fue un respaldo full. Acá tenemos unos incrementales. ¿Verdad? Podemos seleccionar cualquiera de estos para la recuperación. De nuevo, nada más habría que seleccionar la opción correspondiente. Acá vamos a usar esta para continuar. Y acá se empieza a preparar lo que es el punto de recuperación. Ok. Muy bien. Acá seleccionamos los archivos. En este caso, podemos seleccionar el volumen 2 para hacer el ejemplo. ¿Verdad? Acá podemos ver también de una manera más directa que es lo que contiene estos volúmenes. ¿Verdad? Y al darle siguiente, tenemos la opción de recuperación. En esta decidimos o bajar el archivo o enviarle un correo. Correo, ¿verdad? Estos archivos. Entonces, vamos a darle download en este caso. Y acá ya básicamente se comenzó lo que es la recuperación. ¿Qué va a ser descarga? Vamos a darle close acá. Ahora, como lo he comentado al inicio, una recuperación no varía, digamos, cuando es una recuperación. En un archivo inmutable o no, ¿verdad? La inmutableidad, más que todo, lo que va a ser distinto en el proceso es cuando vamos a crear el respaldo, seleccionamos la opción de inmutableidad y por cuánto tiempo lo vamos a hacer. Lo que nos queda a nosotros, digamos, para nuestra paz mental es de que ya esos respaldos están inmutables, ¿verdad? Por lo que cuando vayamos acá a hacer una recuperación, sabemos que indiferentemente de la manera que nos recuperemos, si estamos usando el repositorio que fue inmutable, lo que tenemos es la certeza de que vamos a poder recuperarnos, ¿verdad? Porque la recuperación es igual que cualquier otra recuperación. La diferencia es de que esos archivos 100% van a estar ahí disponibles para la recuperación, ¿verdad? Ya haya sido que hayan querido ser atacados por un ransomware o no. Vamos a ver, acá tenemos una pregunta. Ok, ¿cómo funciona la replicación con Nakeo? Muy bien. Bueno, la replicación de... De hecho, se puede crear acá. También en lo que sería Create, vamos a tener la opción de replicación acá también. Este... Y entonces, por ejemplo, podemos escoger un VMware Biz for Replication Job. Ok, vamos a seleccionar este clúster como ejemplo. Plum, plum. Bueno, unas opciones acá. Ok, el destino. Verá que sería el... El nuevo contenedor. Escojamos ese clúster 1. Ok, quizá no tenga el entorno adecuado acá en este... En este entorno. Ok. En este entorno de pruebas, pero la recuperación es bastante... Perdón, la replicación es bastante sencilla. Esta podemos, de hecho, crear un seminario específico, hacerlo quizás un poquito más técnico y mostrar lo que es crear no solo una replicación, sino lo que sería ya un Site Recovery Job, ¿verdad? En donde podemos ejecutar un failover, failback, que si una máquina virtual deja de funcionar, como la otra máquina virtual automáticamente se va a levantar, ¿verdad? Y va a funcionar hasta el momento que la máquina principal vuelva a estar funcionando, entonces se hace el failback, ¿verdad? Pero sí, esto definitivamente lo podemos ver en una nueva sesión. Bueno, ya llegamos a la hora y sin embargo esto sí llevaría un poquito más de desarrollo, ¿verdad? Para cómo mostrar esto. Lo que puedo hacer con Saúl Hernández es enviarle un correo específico, ¿verdad? Para que tenga alguna documentación para que tenga de su lado también. Y recuerden, como les comenté al inicio, Naquivo le brinda un servicio completo, ¿verdad? Diferentemente, si no son socios aún, pero están interesados en ver cómo funcionan ciertos aspectos antes de hacerse socios. Nada más me dicen, tienen mi correo, lo voy a poner acá en el chat. Y también en el chat voy a poner mi enlace en el que pueden agendar tiempo conmigo. Ahí van a ver mi calendario. Para que vean los días y las horas disponibles, ustedes agendan tiempo. Nada más ponen su nombre, su correo, ¿verdad? Que ya va a venir incluido. Y especifican qué les gustaría ver exactamente. Y nosotros hacemos una sesión en vivo ya con uno de nuestros ingenieros de preventa. Y les mostramos cualquier proceso de inicio a fin. Entonces, acá ya les acaba de enviar mi enlace para agendar. Ese enlace es de una hora. Para que no nos vaya a faltar tiempo, ¿verdad? Sin embargo, dependiendo de lo que sea, nos tomamos media hora o el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, eso sería la demostración del día de hoy. Me confirman si recibieron mi correo y mi agenda en el chat y usenlo a su conveniencia. No tengan pena de agendar conmigo. Para eso estamos acá. Entonces, bueno, sería maravilloso asistirle a todos con sus necesidades, ¿verdad? El propósito es de que sientan la certeza, la seguridad de que NACU va a resultarle como realmente ustedes lo ocupan para su necesidad específica. Entonces, sin miedo alguno, sin pena alguna, agenden una sesión con mi persona personalizada. Y vemos exactamente lo que cada uno necesita, ¿verdad? Y respondemos cada pregunta puntualmente. Ok, NACU, bueno, puede ser instalado de distintas maneras. Es muy, muy flexible. De hecho, es una de las mayores ventajas de NACU. La instalación flexible que tiene. Entonces, puede ser remota o puede ser instalado dentro de sitio. Tenemos inclusive el modo MSP, que es. Sería que usted instale el director en su instancia y agrega multi inquilinos, ¿verdad? En su propio director, que van a estar en distintos sitios todos. Y le manejas toda la gestión de respaldos y recuperación y demás a cada uno por separado. ¿Verdad? Entonces, Jorge, si gustas, podemos también agendar tiempo y mostrarte, bueno, esta acción más otras acciones y demás sin ningún compromiso. Entonces, bueno, les agradecemos a todos por asistir el día de hoy. Ha sido un placer, como siempre, poder formar parte de este equipo, ¿verdad? Y poder asistirles con las necesidades de respaldo, que es sumamente valioso hoy en día, ¿verdad? Y necesario, más que nada. Muchas gracias, John. Entonces, pues bueno, aquí ya tenemos el contacto de John y también a las sesiones nos estamos uniendo la parte de Storage and Parts para poder darles continuidad en sus proyectos. Les acabo de poner el link de YouTube para que también después puedan revisar nuevamente este webinar. Ahí lo van a poder reproducir. Y bueno, creo que no queda más alguna otra cosa pendiente. Aprovechen ahorita lo que les estamos brindando de poder hacerse socios silver y bronce. Si tienen el NACIVO, revísenlo con ellos. Es necesario el registro en la página de NACIVO para que puedan estar aplicando a todos los descuentos. John, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Nos vemos en la próxima. Un nuevo webinar también, ya estaríamos creándolo. Y a toda la audiencia también, muchas gracias por darse el tiempo de estar aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima. Que tengan buen día. Sí, un placer. Gracias. Solo para colaborar a lo que mencionó ahorita Alfa, para hacer silver, nos quedan, bueno, es durante septiembre, por lo que nos quedan dos días. Pero si alguien está interesado, póngase en contacto con mi persona o con su ejecutivo de Storage and Parts. Y vemos qué podemos hacer, ¿verdad? Si podemos completarlo en estos dos días. Los pasos son sumamente sencillos. Y si no, ver si podemos, no sé, hacer algo para ayudarles igual a obtener silver, completando los pasos quizá inclusive la siguiente semana. Claro que sí, no pierdan la oportunidad. Muchas gracias. Perfecto. Muy buen día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.